Hola a todos, espero que haya ido muy bien el taller con Paula, que hayáis aprendido un montón. Bueno, ya sabéis que la tenéis ahí cerca para lo que queráis y ahora que habéis contactado ya con Google, pues que ofrecen un montón de cursos súper interesantes que os recomiendo que sigáis. No lo he comentado esta mañana porque no quería quitaros más tiempo del taller, pero hay que agradecer mucho a Google que esté aquí hoy, tanto Paula como Anais, porque es el primer evento presencial que realizan desde el inicio de la pandemia, han tenido que pedir autorización y no sé si este año ya tendrán alguno más presencial. Así que bueno, que lo sepáis y que aprovechéis al máximo todo lo que les queráis preguntar y aprender de ellas. Bueno, en esta mesa, ¿cómo se comunica desde las grandes corporaciones? Me acompañan tres mujeres referentes absolutas de la dirección de comunicación en nuestro país. Tienen un currículum impresionante que lo tenéis en el dosier, para que lo veáis a fondo y con pelos y señales y comas y años, etc. Luego ellas van a explicar cómo lo han vivido y la intrahistoria de sus currículums que están en el dosier o a través de LinkedIn. Hemos incorporado esta mesa y el espacio de la dirección de comunicación al curso de periodismo este año porque me parecía un ámbito absolutamente desconocido desde las facultades de comunicación y también desde el ámbito profesional periodístico. Es un mundo apasionante, ya os lo van a contar, y que tiene un campo abierto para el futuro laboral de muchos de los que participáis hoy en el curso. Así que, bueno, espero que sea productivo, que os sirva, y os animo después a que también hagáis preguntas sobre todas las dudas que tengáis al respecto. A mi lado está María Luisa Melo. Ella, bueno, llegó ya ayer. Es, tiene, bueno, lo he dicho ya, un currículum absolutamente impresionante. Es directora de Asuntos Públicos y de Comunicación de Huawei. A su lado está Anaís Pérez, es directora de Comunicaciones de Google en España y Portugal. Y Estefanía Lacarte-Jadraque, que ya es jefa de Asuntos Corporativos, ahora mismo de American Express. Vamos a empezar por María Luisa, que está aquí a mi vera. Y como he comentado, expones un poco, bueno, cómo ha sido tu recorrido profesional y cómo has llegado hasta donde estás hoy trabajando. Muy bien. Muchas gracias, Eva. Bueno, lo primero, decir que me ha encantado el castillo. Esta mañana ya he estado, me he levantado temprano y he ido a visitar un poquito el parador y todo el centro de Alcañiz. Estoy encantada de estar esta mañana aquí con vosotros. La verdad es que, y además de estar con compañeras tan fantásticas como Estefanía y como Anaís, es una gran oportunidad. Este tercer año, ¿verdad?, que es la tercera edición, de hecho, del curso de Periodismo. Y encantada de contaros y de transmitiros un poco cuál es mi experiencia, cuál ha sido mi experiencia personal. Desde que yo empecé a estudiar, de hecho, yo hice periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y la situación actual y, sobre todo, yo creo que también es interesante el futuro, ¿no? Cómo vemos nosotras también el mundo de la comunicación corporativa, de los asuntos públicos y la vinculación que tiene con el periodismo, que, como ya veréis, tiene muchísima vinculación. Bueno, yo soy periodista. Yo estudié periodismo, efectivamente, en la Complutense. Para mí siempre ha sido una carrera que yo hice por vocación. Mis padres y yo he vivido muchísimos años en Alcalá de Henares y os contaré que en Alcalá de Henares yo creo que la única o una de las únicas carreras que no se pueden estudiar es esta, es la de periodismo. Hay todas las carreras técnicas, ingeniería, derecho, económicas, empresariales, excepto periodismo. Bueno, pues yo estaba emperrada, que me tenía que ir a Madrid a estudiar periodismo y me iba todos los días una hora y media ida, una hora y media vuelta porque yo tenía muy claro que quería estudiar periodismo, que quería ejercer como periodista, que quería trabajar, incluso que quería ser corresponsal y, en fin, todo aquello de la comunicación y de contar historias siempre me ha encantado. Yo, aunque no lo parezca por mi acento, soy de Huelva y yo me recuerdo yendo en el coche con mis padres viajes eternos por la carretera Andalucía de nueve, diez horas y yo me dedicaba a contar a través de la ventanilla lo que veía. Entonces, claro, yo creo que mis padres dijeron, esta niña muy pesada. O sea, que si lo que quiere es contar cosas, que se meta en periodismo y que nos deje. Total, que fueron cinco años extraordinarios, uno de los mejores experiencias de mi vida. Desde el primer año, y esto lo digo para que, bueno, hemos estado hablando ayer en la cena de cómo animar y de cómo motivar desde los primeros cursos de periodismo. Bueno, pues yo desde el primer curso y muchos compañeros míos, la mayoría hacíamos, bueno, prácticas, prácticas todos los veranos, no remuneradas, con lo cual no podías irte a la playa. En mi caso, yo no pisaba la playa ni me podía ir a Huelva. Pero donde más he aprendido, sin duda alguna, han sido esos cinco veranos, desde primero a quinto de periodismo en diferentes medios de comunicación. En Radio, en Radio Nacional de España, en Onda Cero. De hecho, en Onda Cero estuve en la sección de Economía, precisamente, que es uno de los temas, ¿no? Que es el tema un poco pilar del que aborda esta tercera edición. Y, por supuesto, en la Agencia EFE. Eso te da una perspectiva muy interesante, no del periodismo ni de los medios de comunicación, que también, sino de cómo funcionan diferentes medios de comunicación, porque no es lo mismo una emisora, una agencia de noticias, un periódico local, nacional, en fin. Hay variaciones en cómo se cuentan las cosas, la inmediatez de la información, y, por supuesto, agencias de noticias tienen una naturaleza muy importante, que es la del suministro de información a otros medios, ¿no? Como es la Agencia EFE, Europa Press o Servimedia. Bueno, pues, yo terminé la carrera y no encontraba trabajo. Yo estuve trabajando de teleoperadora. Fue mi primer trabajo y ganaba muy poquito. Fue la única oportunidad que yo tenía para conseguir algo de dinero. Esa fue mi primera experiencia remunerada después de acabar periodismo. Pero decidí que tenía que seguir adelante y buscar maneras. Estudié Sociología por la UNED. Creo que la formación, de verdad os lo digo, es fundamental, no solo en vuestra carrera profesional, sino en vuestra vida personal. La formación continua, las oportunidades que te da conocer otras asignaturas, otras culturas, otras personas, te abre un mundo, un universo extraordinario. Y os diré que la carrera de Sociología, que estudié a distancia durante siete años, porque me costó, porque yo ya empecé luego a trabajar en medios y me costaba muchísimo estudiar a distancia y conseguir ir aprobando las asignaturas, la verdad es que fue una muy buena oportunidad que luego me ha valido en mi carrera profesional. No penséis que, pero ¿y esto para qué? Esto no lo hago porque esto no me va a servir. No, 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 no. Todo te sirve, todo te enriquece. Y al final la clave está en sacar el valor añadido de lo que vas aprendiendo en tu vida profesional a lo largo de tu carrera. Pues bien, yo entré a trabajar en medios, he trabajado en varios medios de comunicación como periodista durante muchos años, fundamentalmente en el sector de tecnologías y de telecomunicaciones. Yo estuve nueve años casi en Computer World, un medio de comunicación que era un semanario, que luego fue cambiando la periodicidad. Viajé por todo el mundo, entrevisté a los grandes líderes y presidentes de las grandes multinacionales y también de Google, por aquel entonces. Y la verdad es que fue una experiencia extraordinaria. Yo no tenía ni idea de tecnología, pero una compi de clase me dijo, oye, ¿qué están buscando a alguien? Y pues yo me fui allí a hacer la entrevista y a ver si me cogían. Esto es cuestión de determinación y de tener claro que aunque hay dificultades, porque las hay y todos las tenemos, hay que seguir adelante. De ahí y después de muchos años en periodismo, surgió la oportunidad de entrar en comunicación corporativa y yo trabajé durante cuatro años en IBM. Yo me encargaba de la gestión de la comunicación corporativa de IBM en España y además con una vinculación importante con el rol o el presidente o presidenta, que en ese momento era Amparo Moraleda. Una de las primeras mujeres presidentas en España con una gran repercusión mediática y además con mucha empatía para hablar en medios, que eso es fantástico para los que hacemos comunicación. Pues cuatro años en IBM me abrieron los ojos a la comunicación corporativa, la comunicación en grandes multinacionales, y me enseñaron que es un ámbito muy interesante, es el otro lado de la orilla, el otro lado que siempre se desdeña de alguna manera. Este es el lado oscuro. El tiempo nos ha dado la razón que no sé cuál es más oscuro, si un lado u otro. En cualquier caso, yo no creo que ninguno de los dos sean oscuros, para ser franca, creo que los dos son lados fantásticos, pero yo sí que nunca olvido y en mi día a día lo tengo bien presente, la mente periodística cuando hago comunicación corporativa. Hay veces que gestionamos comunicación, entrevistas con presidentes, con presidentes a nivel mundial o de las empresas en las que he trabajado y me sorprendo conteniéndome preguntas que veo que el periodista no le está haciendo. Ese tip no se puede perder jamás. Porque es la única herramienta que se tiene en comunicación corporativa para detectar cuando algo no se puede vender, cuando algo es interesante o cuando algo realmente no se está planteando desde un punto de vista periodístico. Así que mis últimos 10 años están siendo, de hecho, en Huawei, una multinacional china, líder en el sector de tecnología. Yo asumí la dirección de Asuntos Públicos, Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa hace 10 años y la verdad es que ha sido un camino extraordinario. Yo entré sola. Ahora mismo la compañía y el departamento están conmigo trabajando nueve personas extraordinarias, fantásticas, senior, a las que yo delego y con las que yo trabajo y aprendo y me enriquezco de ellas porque de eso se trata, de trabajar en equipo. Y por resumir, y ya me callo, solamente quería trasladaros la pasión. La pasión por la profesión o por el oficio, yo diría mejor, que es este, que es el de comunicar, de contar historias, más allá de que se haga desde un lado o desde otro y por supuesto que sean atractivas e interesantes para la audiencia porque probablemente luego hablaremos de ello. Al final, en toda esta historia, lo que importa es el receptor del mensaje, que es la audiencia. Y ahí nos daría para hablar muchísimo. Muchísimas gracias. Te dejo... Ah, no, tienes el tuyo. Sí, sí, sí. Soy de flamenca hoy, eso ya lo hemos acordado. Voy a ponerme un poco más de entrada para que me podáis escuchar bien. Bueno, pues... Sí, puedes mover. Sí, pero yo creo que ahora se escucha bien, ¿no? ¿Por ahí abajo? Perfecto. Eva, gracias por habernos traído hasta aquí, que es un viaje largo, el que hay que hacerse desde Madrid, pero merece la pena porque cuando veníamos en el taxi empiezas a entrar en un vergel maravilloso después de haber pasado un secarral tremendo que yo que vengo de Tudela y tenemos el desierto del sur de Europa que le llamamos a las Bardenas Reales, pues se asemeja un poco, ¿no? Entonces, gracias y gracias a todos los que estáis hoy aquí porque creo que este curso tiene un nivel que en pocos lugares, la verdad es que se puede tener tanto nivel de tantos profesionales de medios nacionales y punteros en España, ¿no? Y en este momento también de empresas nacionales y multinacionales que están cambiando el mundo, ¿no? Y yo creo que hay que enorgullecerse del trabajo que habéis hecho y que has hecho para traernos a todos aquí. Yo llevo más de una década en el departamento de comunicación de Google, 13 años casi para 14. Estudié periodismo como María Luisa y creo que como Estefanía. Hablábamos antes de que cuando estudies periodismo y da igual si lo haces en la Complutense en la Garles III como fue mi caso y luego Estefanía nos contará su trayectoria. O sea, pocas veces te abren la ventana a lo que vamos a debatir hoy que es la comunicación corporativa en las empresas, ¿no? Y les comentaba a mis compañeras que a mí me lo enseñó una persona que se dedicaba a la comunicación en la COE, que es una institución que ahora está muy de moda, ¿no? Y que es muy relevante en los medios de comunicación pero que hace 20 años la verdad es que sabíamos poco de la relevancia que tenía en nuestro país y de lo que hacían. Y fue una asignatura altamente aburrida que yo suspendí y luego me he acabado dedicando a la comunicación corporativa. Entonces te das cuenta de que afortunadamente las cosas evolucionan mucho y cambian mucho y hay muchos ángulos de cómo hacer la comunicación y el periodismo. Pero antes de todo esto, antes de entrar en Google, como buena periodista que me creía que era y por lo que me habían enseñado tenía que ejercer en medios tradicionales. Los llamo así porque es verdad que en mi caso yo pasé por la televisión, pasé por la radio, en Telecinco, luego en Cadena Ser y luego estuve casi dos años en México trabajando en prensa escrita. Y digo tradicionales porque entonces la comunicación o el periodismo digital apenas existía. Era una especie de híbrido entre impreso y digital donde los medios se seguían empeñando como habréis visto y leído en muchas ocasiones, ¿no? En trasladar la hoja de papel a un formato digital que no había quien se lo leyera y lo consumiera. Entonces todavía era muy incipiente los nuevos modelos y los nuevos formatos comunicativos en lo que era el periodismo. Y estando en México un día recibí un email de mi tía y me diréis, ¿y por qué de mi tía? Pues porque yo viví muchos años con mi tía y dejé mi currículum en la universidad por aquel entonces cuando teníamos que empezar a hacer prácticas y a alguien que era la directora entonces del Departamento de Comunicación de Google se le ocurrió ir a una universidad para reclutar a un talento que era un asistente de comunicación. Y seguía estando el teléfono de mi tía porque yo me iba a México y dije, bueno, yo pongo tu teléfono si alguien me tiene que llamar a la universidad por lo que fuera pues que me llamen. Y el mensaje, el contestador el mensaje de voz que me dejó mi tía en el móvil fue el siguiente. Te han llamado de Google una tal Paz Pérez Pernas directora de telecomunicaciones quieren que trabajes con ellos y dije yo, o sea, aquí hay algo que se están confundiendo efectivamente porque yo ni he hecho telecomunicaciones ni ingeniería ni nada que se le parezca y ¿quién trabaja detrás de Google? O sea, que todos nos habíamos metido a buscar y dices, pero ahí trabaja alguien pues total que empezamos a hacer las primeras entrevistas por videoconferencia por unas videoconferencias completamente arcaicas donde cada segundo se entrecortaba todo. Yo desde México y desde Madrid y mi madre diciendo no te vengas a Madrid si no has firmado un contrato y dije yo, por favor mamá estamos aquí en mitad de las entrevistas como para poder pedirles que me manden un contrato. Cuando yo hice de periodista durante mucho tiempo no cubríamos el periodismo tecnológico no existía apenas el periodismo tecnológico existían lo que llamábamos o lo que se llamaban bazares y cachivaches y era paupérrimo porque al final casi terminabas siendo como una plantilla que rellenabas con nuevos modelos y nuevos formatos pero al que no le añadías ningún tipo de valor adicional. Cuando empecé a hacer periodismo comunicativo, corporativo me di cuenta que nos estábamos perdiendo una gran oportunidad por delante como país y era concebir la tecnología como algo que afectaba a todas las áreas de la vida de las personas sociales, políticas y económicas y que teníamos que conseguir de alguna manera demostrar que la tecnología tenía que formar parte del modelo de país que queríamos tener para el futuro. Bueno, en 13 años se consigue poco a poco y a día de hoy creo que tenemos y nos damos un canto de los dientes cuando se cubre información tecnológica que no sean dispositivos móviles en los medios de comunicación tradicionales y cómo impactan a la economía y cómo impactan a la vida futura de las personas. Pero cuando hablamos muchas veces de los tipos de periodismo y lo decía María Luisa al final cuando has estudiado periodismo y cuando has sido alto consumidor o consumidora de información que yo creo que es muy importante te das cuenta de cómo el personaje es el mismo solo con distinta chaqueta y tu labor dentro de un departamento de comunicación al final es contar historias que cambien y mejoren la vida de la gente o hacer que si no lo cuentas tú haya otras personas en la compañía que lo hagan por ti y ser canalizador de esas historias para que al final vosotros que estáis en esta butaca ahora pero que podríais estar delante de un televisor o escuchando la radio o con el móvil leyendo una noticia podéis entender que está haciendo una compañía como Huawei como Google dentro del ecosistema nacional y creo que esa es parte de nuestra labor al final terminar demostrando que tiene un sentido que la empresa para la que trabajas esté aquí y esté aportando unos productos y servicios que están cambiando la forma que tenemos de vivir y de comportarnos entonces bueno yo animo porque creo que todas las que estamos aquí además tenemos no sé un futuro que nos hemos labrado pero que probablemente tenga bastante más salidas que cualquier otro tipo de periodismo al que estamos acostumbrados y que al final te permite no solamente ejercer de periodista porque al final tú tienes que formar a muchas personas que están dentro a que luego sean comunicadores sino a crecer internamente a una velocidad que probablemente en otras empresas más tradicionales o medios tradicionales es muchísimo más complicado entonces yo creo que un mensaje para los alumnos o los padres de los alumnos que estáis enfrente para que se lo se lo digáis porque de verdad que hay muchísimas oportunidades en este mercado gracias hola bueno yo me voy a arrancar al flamenco ya directamente con el micro hola a todos a mí me hace especial ilusión como aragonesa que soy y maña faragozana estar aquí cuando me llamó Eva la verdad y cuando me enteré un poco de las compañeras que tenía en la mesa me hizo pues mucha ilusión y con muchas ganas de contaros un poco la experiencia que yo también tengo como María Luisa y como Anaís yo también soy periodista me pasó un poco como María Luisa yo me empeñé además tengo aquí a mis padres que casi les he obligado a venir para que entendieran un poco más mi trabajo porque a veces es un poco difícil de explicar pero como María Luisa a mí me pasó que yo era muy pesada y yo quería contar historias todo el tiempo y todo me parecía interesante y era una curiosa y al final dijeron pues periodismo el problema que no hay periodismo en Zaragoza como pasa un poco con Huelva así que acabé en Segovia en una micro ciudad que me dio y me enseñó muchas oportunidades desde hacer prácticas en la radio estuve en Cadena Cope y luego hice como ellas aproveché los cuatro años de la carrera para practicar el periodismo estuve en Cadena Cope estuve en Radio Nacional de España estuve en el Heraldo de Aragón un verano que fue muy interesante y yo conocí la comunicación corporativa un poco por casualidad porque teníamos y yo creo que también es un poco la sensación que tengo del resto de compañeros que están en esta área que lo conoces pues porque de repente ha aparecido delante de ti una oportunidad y en mi caso fue un profesor de audiovisuales que nos dijo chicos el periodismo es precioso y de hecho yo me hice periodista por lo romántico y ese punto canalla de poder sacar la verdad a la luz tenía esa imagen en mi vida del periodismo como muy idealizado es verdad que luego cuando aterrizas pues los plenos de la diputación de Zaragoza son un poquito más arduos pero bueno luego te vas moviendo mi punto aquí es que creo que el periodismo se aprende pero creo que parte del periodismo viene en tu forma de ser en tu forma de entender las cosas y ese punto curioso ese punto de querer saber un poquito más pues es lo que me llevó a salir de Segovia después de cuatro años de carrera y me fui a estudiar un máster de dirección de comunicación a Barcelona y ese máster me descubrió precisamente lo que descubrí por casualidad con este profesor que tenía audiovisuales y es que las empresas necesitan saber contar sus historias no solo a los medios de comunicación sino al público porque al final cuando tú quieres que Huawei o que Google hable que un medio de comunicación hable de ellos es porque hay una historia detrás y esa historia si no la cuentan Anaís o María Luisa es probable que no se sepa entonces hay una necesidad esa necesidad de que las empresas tengan un canal de dar a conocer lo que hacen lo que quieren dar a conocer o un poco cuáles son sus planes futuros después de ese máster de dirección de comunicación en Barcelona me quedé un poco por el área y me contrataron de becaria por supuesto como ellas todas las prácticas en medios de comunicación no me pagaban ni el abono transporte o sea por no pagar nada de nada nosotros en TN5 pagábamos la comida los becarios y dices ¿en serio? sí, sí eso es para que vaya sabiendo un poco lo que vale la vida pero y me acogieron en Otusa en mi primera experiencia de dirección de comunicación Otusa es un gran grupo que tiene sede en Barcelona y que son los dueños de los hoteles Eurostar y la verdad es que el nombre matriz no lo trabajan mucho pero sí que es verdad que luego tiene muchos tipos de hoteles que seguro que conocéis y ahí aprendí un poco de qué se trataba toda esta historia de la comunicación corporativa es verdad que empiezas picando literalmente las descripciones de los hoteles que decía pero es que yo soy periodista yo quiero hacer otras cosas ya bueno pero es que tienes que empezar desde aquí abajo estupendo de ahí me fui a mi primera experiencia en Madrid hice un salto ah no de ahí me quedé en Barcelona en Burso Masteller es una es una consultoría de comunicación norteamericana y es muy grande es una de hecho se le conoce como una de las mejores escuelas de comunicación sobre todo para la gente que quiere empezar en agencia y la agencia me dio a mí un bagaje una experiencia una templanza y una solidez profesional que no hubiera encontrado en ningún sitio es verdad que las agencias de comunicación son como departamentos de comunicación con esteroides porque tienes que trabajar con cuatro marcas distintas tienes que contar 17 historias distintas y además tienes que convencer al jefe de la agencia pero también al jefe de la empresa a la que estás trabajando es decir tienes dos jefes y probablemente seis cuentas distintas pero yo me acuerdo que trabajaba desde sanitario roca hasta perfumes loeve pasando por maletas samsonite he trabajado para cerveceros de España he trabajado para ronbrugal y al final es una serie de empresas que tienes la oportunidad de vivir desde el corazón cuál es la comunicación y entenderla desde un punto de vista corporativo es verdad que todo el mundo que entra en agencia o más o menos todo el mundo que conozco yo tiene un objetivo que es acabar en empresa acabar en empresa es posible es como dice como dice María Luisa para mí la pasión y sobre todo la persistencia es indispensable porque es que tienes que querer se te tiene que notar además se te tiene que notar el hambre y las ganas y cuando yo pienso en los jóvenes que estáis aquí los periodistas que a veces decís y por mí ole que sois unos valientes que es un tiempo de incertidumbre pero las oportunidades siguen estando allí es que lo cojáis con ganas que demostréis aquel que os quiere contratar que tienes ganas de hacer esto que hay pasión y que no solo lo vale sino que además estás dispuesto a darlo todo entonces en agencia hice lo que pude aprendí muchísimo recuerdo nos preguntaba Eva por anécdotas yo recuerdo que en Burson estuve en Barcelona unos cuatro años luego me pedí un traslado a Madrid que me ennovié de un asturiano y vivía en Madrid y para él encontrar trabajo en Barcelona era un pelín más complicado así que facilité las cosas y me fui yo y en Madrid estuve en Burson aún dos años más y de allí salté a Globally salté y digo salté porque queda fenomenal este es el punto de los periodistas pero en realidad me echaron fue además cuando no echaban a la gente pero y entonces claro fue un absoluto shock para mí será que no valgo será que esto de la comunicación no es lo mío pero y entonces ¿qué hago? porque ahora lo he apostado todo aquí y te paras a pensar y dices uff bueno pues es este típico momento donde tienes que coger un poco el toro por los cuernos y tuve la suerte y ahí es donde vuelvo otra vez a la pasión las ganas y el hambre que cuando colaborábamos cuando yo trabajaba en Burso Mastela en esta agencia nosotros llevamos la parte corporativa de Ron Brugal pero Ron Brugal también colaborábamos con otra agencia que se llamaba Globally que llevaba la parte más estilo de vida todo mucho más bonito y los grandes eventos y yo la verdad es que siempre estaba ahí echándoles el ojo diciendo oye ¿por qué no? ¿por qué no? así que me echaron literalmente recuerdo el momento de firmar el finiquito además era la primera vez que me he pasado pues de pasada pues no sé qué tendría pues 27 años o algo así y a los tres días me llamó el jefe de Global y me dijo Estefanía vente con nosotros que queremos a alguien de Burso ni tú sabes y tal y cual el caso es que empecé con ellos empecé de hecho con contratos de 15 días con contratos de un mes así hasta dos años que por fin me hicieron indefinida pero yo de Global y saqué una experiencia que no hubiera tenido en ningún otro sitio y cuando Eva nos preguntaba por anécdotas yo pensaba no sé si os acordaréis que hace cosa unos 7-8 años existieron unas pulseras que se llamaban las pulseras Power Balance que eran esas pulseras que te decían no porque vas a mejorar la fuerza la resistencia el equilibrio pues esa fue una de las marcas que yo gestioné era comunicación y era apasionante porque tenían unos presupuestos gigantescos me acuerdo que estábamos en Mutua Madrid Open que tenían de hecho un stand donde venían las personalidades donde se les hacían las pruebas y ahí yo ejercía un poco de responsable de comunicación si venía algún periodista pero también de azafata de lo que hiciera falta y como muchas otras cuentas muchísimas más experiencias el caso es que a los dos años y medio de estar en Global y más o menos me encontré una oferta porque además que de hecho ni os diría que me llamaron pero es que no me llamaron lo encontré yo creo que fue además pues por Infojobs o algo así de Groupon Groupon para los que no lo conocéis que espero que después de nueve años en la empresa ya sea un poquito más conocido es una página web donde lo que hace es proponer experiencias a un precio un poco más reducido porque juega con el volumen ¿vale? es una muy buena herramienta para dar a conocer nuevos negocios o si has abierto una nueva franquicia o X la cuestión es que como María Luisa yo también entré en Groupon sola dedicábamos o dedicaba el 80% más o menos a gestionar crisis porque es verdad que en los primeros años pues te encontrabas con que se habían vendido mil cupones de un hotel que solo tenía tres habitaciones eso por poner un ejemplo pero luego hay muchísimos más la cuestión es que una empresa que además Forbes la tituló en uno de sus números como la empresa que más rápido ha crecido de la historia de internet y era cierto que había encontrado la capitalización de un billón de dólares en menos tiempo era precisamente Groupon te das cuenta que la velocidad de la empresa es una velocidad pero multiplicada por tres gestionando crisis pero luego todo el tema de comunicación externa comunicación interna redes sociales vamos era un poco la mujer orquesta lo mismo te hacía un pues un tríptico para el departamento de marketing que organizábamos un evento lo bueno de esto es que fue mi primera experiencia en empresa y esos nueve años no solo me enseñaron sino que además me permitieron crecer empecé gestionando España y Portugal luego España Portugal e Italia y luego España Portugal Italia y Alemania y aprendí yo siempre estaré agradecida a la empresa y a los responsables de la empresa que me dieron la oportunidad porque no solo fui capaz de aprender de comunicación en España sino que aprendí también cómo funciona comunicación en países como Italia o Alemania que ahora en American Express me viene muy bien porque a pesar de que Italia por ejemplo sea un país muy parecido tiene muchas cosas distintas en cuanto al periodismo ellos gestionan un periodismo un poco más denso pero luego tiene puntos de amarillismo de momento de llego con la cámara la sede etcétera etcétera y me he ido apuntando cosas que me parece muy interesante que han ido diciendo las compañeras el tema de vuelvo a la idea del periodismo como parte de tu persona como parte de cómo vives la vida de cómo te interesan cómo eres curiosa y luego hay un punto que para mí ha sido fundamental en mi carrera que ha sido intentar ser buena persona intentar ser buena persona y hacer relaciones uno de los assets más importantes de los responsables de comunicación son las relaciones que tú creas no sólo dentro de la empresa porque al final nosotros somos como los guerreros de la marca los cuidadores y protectores de la marca sino también fuera de la empresa con otros colegas con los periodistas es muy importante establecer una relación y la parte buena es que nosotros pensamos como periodistas entonces ese valor añadido que nosotros damos a las empresas de pensar como periodistas en un entorno que no es el periodismo puro es una ventaja competitiva que nos da que es brutal entonces yo os animaría de verdad a echar un vistazo a las opciones que os dan las empresas nosotros somos multinacionales pero que hemos picado en muchas que no son multinacionales y que son pequeñas y medias empresas yo he ayudado a mis padres con planes de comunicación en su empresa de reparaciones y de servicios y es algo que llevas dentro y creo que aporta muchísimo y os animo de verdad a buscar oportunidades porque a verlas pues las hay muchas gracias a las tres bueno si alguien tiene preguntas os invito a que vayáis levantando la mano vamos a ir charlando luego os damos paso yo por ponerle rostro a todo lo que nos estáis contando me gustaría ver si nos podéis poner ejemplos de cómo conviven vuestro día a día de directoras de comunicación con la gestión que hacéis con los periodistas con los que estuvimos hablando ayer largo y tendido y cómo es ese día a día de relaciones y si lo podéis hacer que lo visualicemos con algún caso de alguna experiencia concreta que hayáis podido tener en gestión de crisis o en gestión de historias que hayáis querido trasladar y que luego hayan podido llegar a los medios tradicionales digamos ¿empiezo? bueno es una muy buena pregunta el día a día depende del sector y depende de la semana pero normalmente yo explicaré un poco lo que pasa en Google y mis compañías un poco su realidad individual y particular nosotros somos cinco personas en el departamento de comunicación para dos países estas cinco personas tenemos divididas las áreas en las que trabajamos yo me dedico más a la parte de comunicación corporativa gestión de crisis multas competencias agencias de protección de datos o sea toda la parte más ardua probablemente donde entidades normalmente te van a legislar te van a multar y tú tienes que intentar decidir de qué manera te vas a posicionar en la compañía con respecto a eso pero luego también llevo cosas como cómo afectan los cambios en las oficinas para los empleados de repente tienes una huelga de empleados y tienes que saber reaccionar toda la parte también pues sí que puede ser tocar más la parte económica de competencia y de empleabilidad y luego el resto de las personas de mi equipo pues los tienen divididos hay gente que por ejemplo una persona se dedica a llevar la comunicación de YouTube y los creadores otra toda la parte de negocio etcétera entonces en el día a día se divide pues en distintas fases la primera de todas las fases es que nosotros recibimos un resumen que nos hace la agencia de comunicación y es clave que exista una agencia de comunicación que es un email resumido de las noticias las peores noticias que hay en ese momento fuera relativas a tu empresa es como a las siete y media de la mañana normalmente pues llega ese email y tú dices bueno pues vamos a ver y esto lo tenéis externalizado digamos completamente externalizado porque no nos daría tiempo al final Google estamos hablando que tiene 15 productos 16 productos distintos entre otras cosas que tienes gestionar la comunicación de eso diaria ya es un volumen muy alto porque estamos hablando que en España pues nosotros podemos recibir al día peticiones de periodistas para entrevistas con personas dentro de Google información concreta de productos o servicios una noticia que ha visto en el New York Times que quiere saber si es verdad o no al día por persona no sé 50 60 o sea es una barbaridad por persona del equipo o sea que el volumen al día es altísimo entonces esto se externaliza y a ti te llega ese email y dices pues bueno me pongo a temblar no me pongo a temblar vamos a ver cómo lo gestionamos y a continuación tienes una reunión con toda Europa con los distintos departamentos de comunicación de Europa pues para hacer un poco esa puesta en común de qué es lo que está ocurriendo en cada país y para ver si hay alguna situación dramática en tu país que dices oye esto se está escribiendo sobre esta noticia no es bastante positiva puede que salte a otros países o esta noticia que están cubriendo en España los medios de comunicación viene de Estados Unidos Hungría República Checa donde sea y dices de qué manera estáis contestando ahí para poder abordarlo en España ¿no? y entonces es como el primer estadio al que nos enfrentamos y luego te enfrentas un poco probablemente para mí una de las cosas más dramáticas del mundo tecnológico que es tu bandeja de entrada del email ¿no? y entonces ahí vas decidiendo qué periodistas han escrito cuáles tienen un deadline que es una fecha de publicación muy concreta cuáles puedes gestionar un poco más adelante y la relación al final es gestionar qué necesitan de tu parte bien sea información sobre algo que está haciendo Google bien la entrada hacia un ejecutivo para que les pueda dar más información y anécdotas muchísimas la relación con los periodistas como hemos comentado tiene que ser honesta franca y de un nivel de relación lo más estrecha posible no se puede con todos los medios ni con todos los periodistas porque además en el mundo tecnológico los periodistas y no solamente en el tecnológico sobre todo en los últimos años varía notablemente tienes un periodista que se ha pegado 10 años llevando un poco las cosas relativas a tu empresa y de la noche a la mañana lo cambian o gente que dura tres meses y luego pasa a otra sección pero bueno el nivel de intensidad de relacionamiento tiene que ser constante y continuado y siempre partiendo de una base de la honestidad y transparencia es decir los dos trabajamos en empresas tú con unos intereses yo con otros partiendo de que eso es así creo que ser honesto y transparente en cuanto a por parte del periodista decir a la empresa esta es la historia en la que estoy trabajando tengo este límite de entrega o este límite de producción para ir en antena o en televisión esto es lo que necesito vamos a hablar y que la empresa en este caso nuestro rol y lo que hacemos nosotros es te pones en contacto con el periodista debate sobre el tema y eres lo suficientemente transparente como para decir te puedo dar esta información o en estos momentos no te puedo dar ninguna información por muchas razones porque puede ser que el periodista esté descubriendo un caso de investigación que están los tribunales sobre la empresa y que tú no puedes hablar porque eso condicionaría el resultado judicial porque tienes que navegar en la ambigüedad y en las empresas esto yo creo que luego lo hablaremos dentro de las empresas al igual que los periodistas navegan en la ambigüedad y esto significa que tú como periodista que has nacido querrías dar toda la información del mundo pero muchas veces tienes que tener unos tiempos para controlar esa información porque sabes que un producto va a venir pero todavía no puedes comunicar que va a venir sabes que vamos a cambiar de estrategia frente a una ley que está en el país pero que todavía hay dudas sobre cómo esa empresa va a afrontar o se va a ajustar a esa ley o sea hay muchas circunstancias en las que tú tienes que saber cómo dominar esa información que tienes y cómo ofrecerla y anécdotas millones yo siempre digo que uno de los elementos fundamentales para que funcione bien el trabajo periodista director de comunicación es que no solamente el periodista te sea honesto con aquello que va a decir es que sobre todo te llame y se informe de aquello que está escribiendo está produciendo y esto no siempre pasa al menos en España no siempre pasa y muchas veces la mayoría que pasa porque llevas muchos años de trabajo pero hay otros tantos que no y eso acaba en anécdotas como que el 80% de la información es falsa que tienes que llamar porque además hay una historia interesante detrás de esto el otro día por ejemplo Javier Ruiz que creo que estuvo ayer en esta mesa hizo un reportaje en Hora 25 sobre la vuelta al trabajo y dijo que Google y Apple entre otras empresas forzaban la vuelta al trabajo nosotros creo que volveremos a teletrabajar a partir de enero pero aún con todo es un trabajo híbrido y flexible hay gente que ha decidido teletrabajar para siempre y gente que va a volver uno a base de 3-2 si Javier Ruiz hubiese llamado se hubiese enterado de que la información que estaba trasladando a millones de oyentes en ese momento en la cadena SER en un programa de máxima audiencia como Hora 25 hubiese sido verídico pero no lo fue y entonces este trabajo que tú tienes que hacer para luego hablar con el periodista y decir hombre tenemos relación suficiente como para que hubieses llamado hubieses hecho una pieza en condiciones es algo a lo que te tienes que enfrentar constantemente y es algo en lo que al final tú te sientes orgulloso cuando las cosas salen bien pero tienes también que tener un punto de resiliencia sabiendo que no siempre van a salir bien y entonces parte de tu trabajo ya no es frente hacia el periodista es respecto a la empresa hacia adentro hacer entender que una cobertura ha salido de esta manera por esta razón que los empleados vean que o lean o escuchen que Google va a forzar el teletrabajo no es real y afortunadamente cuando has generado una confianza también interna la gente nos espanta y tienes directivos y gente entre los departamentos que es racional y razonable pero es un trabajo de negociación y de enseñanza hacia afuera y hacia dentro de muchísimos años y luego han pasado y de todas como que Google se ha caído y no se ha caído y entonces ¿qué hago? le digo pues a mí me está funcionando pero ¿qué pasaría? y si Google se cayera le digo bueno pues en ese estadio ya nos llamaremos pero mientras no pase ¿no? entonces bueno es una forma de relacionamiento interesante y sobre todo basada en la confianza yo creo que esa es la clave María Luisa sí bueno no hace falta que hagas nada ¿no? bueno yo creo sí bueno la relación con los periodistas es cierto que tiene que ser una relación de confianza en mi caso personal yo he trabajado muchos años como periodista con lo cual hay muchos periodistas que somos amigos son colegas el paso a comunicación me ayudó a ver las cosas de forma diferente pero nunca nunca me planteé discontinuar esa relación en absoluto yo suelo desayunar y comer con periodistas todos los días todos los días es fundamental que la relación con el periodista sea cercana y se jueguen pues una serie de es decir luego hay una especie de baile o de danza en el que hay veces que tú compartes información otras veces ellos te cuentan algo que saben hasta que llega un momento en el que bueno pues se producen negociaciones negociaciones de información que ellos saben pero tú les pides por la confianza que tiene que la aguantes en el fin bueno pues el trabajo de periodista por eso yo sí que creo que es fundamental no es absolutamente necesario pero el haber trabajado como periodista y haber tenido exclusivas y haber escrito y tenido en tu mano información que solamente sabías tú te ayuda mucho a luego gestionar esa relación con el periodista eso es cierto no quiere decir que la gente de comunicación o la dirección de comunicación no necesariamente la tiene que llevar gente que ha trabajado como periodista pero es un valor y ayuda anécdotas bueno pues fundamentalmente hablaré de las cosas más duras que yo creo que es de las que más se aprende y es de las crisis en primer lugar crisis pueden surgir a diario de hecho no suele pasar a menudo pero hay momentos en los que sí que hay determinadas situaciones yo personalmente las he vivido situaciones muy complicadas en las que sientes como hay una ola y sientes el ruido de esa ola de esa ola que se acerca y sabes que se va a producir un momento de crisis que luego dura en el tiempo lo más importante es tener el plan de crisis preparado esto lo digo por delante es decir esta gente dice no tal no sé qué no es que yo si no tienes el plan de crisis preparado estás perdido esto hay que tenerlo presente y luego hay que acomodarlo a la situación decenas de llamadas para solucionar para preguntar cosas entradas en directo en programas nacionales de máxima audiencia una detrás de otra televisión española en directo en fin hay un nivel que es complicado de llevar por lo tanto bueno yo creo que las situaciones de crisis son las más complicadas es en las que te das cuenta de la calma que es importante tener pero volviendo un poco a tu pregunta sin duda confianza y siempre 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 sinceridad y verdad nunca se puede ni se debe mentir mentir es el principio del fin otra cosa es que bueno no sé no necesariamente tenemos que contar todo de una vez o al principio o fin hay que saber manejar esto es un baile en el que tú manejas la información los datos y luego se juega también a la ambigüedad y el periodista te pregunta por cosas que tampoco él sabe a ciencia cierta y que intenta sacar información de varias fuentes en fin es apasionante pero pero hay que comer y hay que estar mucho 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 con ellos y establecer relaciones de confianza Estefania yo justo estaba viendo la semana pasada un documental de Netflix sobre el 11S y era curioso como el propio presidente Bush que aparece ahora en el reportaje decía que en las primeras horas del impacto de los aviones que tenían que hablar con los periodistas porque muchas veces los medios de comunicación tenían más información que las propias agencias de inteligencia eso también pues te da un poco a entender la capacidad de abarcar información que tienen los medios de comunicación y que muchas veces ellos saben muchas cosas que nosotros no sabemos a veces incluso en nuestras propias empresas interesante para mí de la pregunta que ha hecho Eva un poco cuál es nuestro día a día para mí es importante dejar claro que no todas las empresas tienen la misma estructura de los departamentos de comunicación hay empresas que dedican un montón de empleados de personas de especialistas hay otras empresas que deciden externalizar el trabajo en mi caso en American Express yo trabajo bastante sola porque el apoyo que he decidido tener ahora mismo es un apoyo externo de agencia pero por supuesto en el camino estará que vayamos incluyendo nuevo talento dentro del equipo y el día a día en el departamento de comunicación tanto en American Express como en Groupon tiene dos patas uno es la parte del día que es más reactiva y la parte del día que es más proactiva normalmente dependiendo del día si el día es bueno puedo proponer cosas o puedo trabajar en planes nuevos o en ideas nuevas pero la mayor parte del tiempo la dedicas a reacciones reacciones como decía Anaís los periodistas que te piden o reacciones como decía María Luisa oye mira es que necesito un directo necesito una declaración X cosas importantes de la parte reactiva es que hay cosas que sí que podemos influir y hay cosas que no podemos influir y es muy importante que tengamos cuenta esto creo que es bastante aplicable a la vida en general pero en el caso de comunicación me parece claro hay veces que has dedicado tanta energía con el periodista que menciona María Luisa para que saquen una pieza como decía Anaís y el titular que sale no le gusta al responsable del país porque ha cogido el periodista y ha elegido esa parte de la entrevista que quizás estaba menos enfocada y resulta que todo el trabajo que hay detrás porque la pieza es un artículo es un artículo que está muy bien hecho pero el titular no machaca y al final dentro de la empresa a veces se quedan con el titular entonces ahí hay una parte de educación muy importante dentro de la empresa educación que hacemos nosotras como periodistas porque al final yo soy la que tengo que traducir lo que mi empresa quiere y como el periodista en teoría o me gustaría que lo cubriera pero también hay cosas que debo decir mira es que me acuerdo cuando estaba en Globally que llevamos una cuenta de Alana Flelu habían abierto una óptica de Alana Flelu no sé si era en Alcalá de Henares y prácticamente querían que fuera portada del país entonces es un tema de gestión de expectativas también de a ver tú eres el periodista y tu valor es ser periodista dentro de la empresa pero tu valor también es poder decirle y a veces eso no es fácil poder decirle al vicepresidente internacional de sur de Europa que no puede decir una serie de cosas o que no puede vestir de una serie de formas porque igual estás yendo a un medio más tradicional igual debería ponerse unos zapatos en vez de ir con las chancletas que también me ha pasado en eso me pasó en Groupon entonces nosotras estamos obligadas a ser un poco las manager de las estrellas del rock que en este caso son nuestros portavoces yo los he tenido de mil colores y los he tenido además de nacionalidades distintas que eso además ahí multiplica aún más pero parte de nuestro trabajo y parte de mi día a día es hacer esa labor de educación dentro de la empresa de cómo se debe percibir la comunicación y sobre todo qué resultados queremos conseguir luego y luego está la parte divertida que es la parte proactiva donde se te empieza a ir la cabeza oye y por qué no hacemos la tortilla de patata más cara del mundo y juntas ahí a Mario Sandoval y te traes las patatas de Francia y la sal de no sé dónde o haces pues por ejemplo ahora estamos haciendo algunos proyectos dentro de American Express donde se está colaborando con algunos chefs estrellas Michelin conocidísimos el caso es que son cosas que puedes proponer que luego tienes la capacidad de hacer que igual no siempre puedes hacer en el sector de medios de comunicación oye tengo una idea aquí lo bueno es que muchas veces te respalda el presupuesto el presupuesto de comunicación que además te has ganado porque al principio normalmente empiezas con cero y luego va subiendo pues depende esto es un poco a demanda no mira es que tengo este plan súper chulo y yo tengo una estimación de estos resultados y cuesta esto y es un poco caro sí pero como llevo demostrándoles X años que tienen que tener confianza en el departamento de comunicación y sobre todo el impacto que tiene sobre la empresa y eso es algo que aprendes cuando estás dentro de la empresa cuando tú estás en medio de comunicación el medio de comunicación pues como decía María Luisa es una empresa tiene sus objetivos tiene su visión tiene su misión tiene su agenda de estilo tiene todo pero luego te vas a una empresa privada y pasa exactamente lo mismo al final el presupuesto que yo dedico a hacer las acciones que creo que pueden tener un buen impacto en la empresa tienen que tener unos resultados que afecten al negocio positivamente porque si no me van a ir recortando ese presupuesto entonces esa labor de comunicación se suma a una labor de yo lo llamo PR del propio trabajo de comunicación es decir cómo como relaciones cómo comunicamos dentro de la empresa que el trabajo de comunicación es un trabajo uno que tiene un gran impacto dos que es transversal a toda la empresa yo no quiero tener a un empleado haciendo de freelance hablando de cosas que son confidenciales a los medios de comunicación pues mi trabajo es es que haya una labor educativa donde solo pueden hablar con los medios las personas que están autorizadas porque si no igual te puedes encontrar alguna sorpresa en algún momento pero es saber también vender ese trabajo que hacemos que a veces no se conoce tanto y por eso me hace ilusión esta mesa redonda de darlo a conocer dentro de la empresa para darle el valor que creo que se merece el trabajazo que se hacen en los departamentos de comunicación tanto las responsables como la gente que está trabajando en los equipos hablabas de una anécdota y la importancia de esta mesa hace como 4 o 5 años la hermana de mi abuelo me preguntaba siempre ¿cómo pronuncio Google? y yo le decía pues di Google y se lo escribía ¿no? G-U-G-E-L y me decía ¿pero tú qué haces? ¿tú pones las noticias ahí? y le dije yo no me estoy explicando bien ¿no? entonces claro es verdad que hablabas ahora de la importancia de esta mesa y es que muchas veces no se conoce y hay tal desconocimiento no solamente por generaciones de personas más mayores sino de otras más jóvenes de cómo además la comunicación es clave para salir de las crisis porque como te comas una crisis en departamento de comunicación la empresa puede hasta quebrar pero incluso para que le expliques y nos expliquen a nosotros como ciudadanos de este país exactamente cómo nos están ayudando en el día a día ¿no? y a cambiar este país para probablemente un país un poco mejor ¿no? y es prácticamente lo que hacemos o sea traducir eso en un lenguaje que alguien lo pueda entender de hecho me parece muy interesante esto que dices porque tanto Google como American Express hemos trabajado vosotros seguís trabajando nosotros hemos terminado ya la campaña que es una campaña que se llama como compra local que la idea es apoyar a las pequeñas y medianas empresas al final tejido empresarial que se ha visto un poco favorecido durante la época de la pandemia desde el punto de vista de visibilidad de la gente que compra es decir yo ahora me bajo a la frutería que hay en mi barrio en vez de irme igual a otro supermercado por poner un ejemplo y tanto vosotros como American Express estamos trabajando en poder ayudar en dar visibilidad a esos pequeños y medianos negocios que igual están sufriendo ahora mismo pues por cuestión de crisis entonces tú puedes hacer eso y como empresa te sientes fenomenal pero si no lo cuentas nadie lo sabe entonces gracias a que Google lo ha contado yo ahora puedo estar aquí diciendo que sé que Google lo ha hecho pero eso ha sido trabajo de ella entonces al final somos un poco los altavoces sobre todo las cosas positivas de las empresas y los altavoces estamos yo es que siempre pienso que estamos detrás de las cámaras somos los que ah no pues esto está así ah pues esto así ah pues ponte una camisa mejor lisa porque las rayas hacen aguas en la tele yo que sé al final son son muchos pequeños detalles que nos hacen unas personas que estamos siempre trabajando y siempre a distintas cosas porque siempre te está la cabeza funcionando una cosa que quería añadir con respecto al tema de las relaciones con los periodistas hay una cosa que es muy 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 visual que realmente refleja el fracaso entre una persona que lleve comunicación y un periodista desde mi punto de vista y es no un titular o no una noticia negativa fijaos lo que os digo no digo algo incluso que sea neutral no no una noticia negativa nos la hemos encontrado y nos la seguimos encontrando y compañeros nuestros en nuestro día a día y eso fijaos lo que os digo no creo que sea el problema el problema real es cuando esa portada o esa noticia la ves sin saberlo la noche de antes ahí está el problema ahí está el problema en la relación con un periodista ellos sacan información porque tienen sus fuentes y están en su derecho es más tienen la responsabilidad de publicarlo pero la relación de confianza permite que el periodista te avise y tú matices y tú negocies pero en la libertad de prensa la base es la libertad para que sea publicado eso el problema está en que tú te levantas un día y te encuentras con la portada eso sí es un fracaso en la relación con un periodista desde mi punto de vista y eso es muy importante evitarlo no la noticia negativa sino el no saber que va a ser publicada fijaos lo que os digo así que me parece que no es no es un tema no es un tema baladí muchas veces digo no que todo salga positivo no no si es que lo negativo es decir está ahí es la vida sí yo creo que yo creo que la parte negativa tiene que existir sobre todo porque las empresas no hacemos todo bien o sea eso sería inviable ¿no? hacer todo bien y pretender que toda la comunicación sea buena yo creo que sí que es verdad que a veces se instaura en el mundo de los medios de comunicación más tradicionales la sensación y las excusas de por la prisa igual no llamo si esto lo he leído en el New York Times y total será verdad ¿no? entonces yo creo que hay veces que las circunstancias en las que vive el periodismo también que creo que son las que son en el sentido de que estamos hablando de negocios que eran muy bollantes y que se han tenido que reconvertir en algo que les permita seguir manteniendo plantillas y profesionales de un determinado nivel ¿no? pero no siempre es el caso entonces yo creo que todos tenemos que pararnos un poco a pensar muchas veces ¿no? y yo creo que los periodistas tienen una labor crucial en este país pero no solamente en lo que respecta a nuestras multinacionales con respecto a la sociedad y es que tienen que trasladar información que sea verídica y que además esté ajustada a lo que está sucediendo porque la influencia que tienen es masiva es enorme ¿no? entonces yo creo que como son cruciales y además es que son una pata de poder fundamental para que las cosas funcionen sí que creo que hay veces que las prisas nos hacen cometer errores muy grandes ¿no? y yo lo que pediría en la relación del periodismo y los departamentos de comunicación es que todos frenemos un poco nos sentemos a pensar y a raíz de pensar digamos oye pues voy a publicar esto ¿de qué manera? ¿cómo me estoy informando? ¿qué información me está dando la compañía? ¿me la está dando o no me la está dando? si no me la está dando ¿por qué no me la está dando? o sea como que también nos autopreguntemos en qué situación o qué fuentes tenemos y qué nos están trasladando las fuentes y si tienes una exclusiva oye la tienes y la publicas pero normalmente cuando una exclusiva sobre una compañía lo lógico es llamar al afectado ¿no? sí, sí bueno lo que estáis comentando es que es una mala praxis de base quiero decir que la facultad todos habrán enseñado que hay que llamar aunque sea a ultimísima hora para decir oye mira tengo este tema lo voy a sacar hasta de media hora tenéis algo que decir lo que sea o sea yo creo que se da por sabido debería ser así ¿no? sí, pero no aquí hay dos cuestiones diferentes una es cuando tienes una relación de confianza la que entiendes y sabes que si no te han llamado es intencionadamente y otra es que por las prisas desconocimiento etcétera o a lo mejor dices voy a escribirle a American Express y no van a contestar o no sé ni a quién llamar ¿no? esa es otra cuestión por eso que aquí el mensaje es puertas abiertas a que se llame a que se comunique y se haga de la manera más fehaciente posible ¿no? otra pregunta y no sé bueno tenéis sí Juan hola enhorabuena por la para Estefanía el hecho de que American Express esté fundada desde 1850 y en comparativa con las otras dos grandes grandísimas empresas que son muchísimo más jóvenes ¿desde esa posición pesa mucho la historia de American Express y en tu caso a la hora de hacer comunicación corporativa? segunda pregunta perdón me la apunto dentro de las grandes compañías de tarjetas sobre todo ¿qué posición ocupa American Express con respecto a Inners Club o Mastercard etcétera y la tercera recomendación en este caso es para los de Zaragoza que tenemos American Express ¿alguna repita? oye el Meso Martín en Zaragoza coge American Express que es nuestro sitio favorito para comer eso lo hablamos luego efectivamente voy a empezar por el final yo te digo estoy segura por lo que veo que conoces bastante bien la compañía incluso sabes el año de cuando se fundó así que me alegra mucho mis padres son unos aférrimos de American Express y ahora mi padre básicamente va diciéndole a todos sitios que tienen que tener American Express así que espero que la cobertura mejore en Zaragoza y algo pues algo caerá cuando hagamos algo aquí en Zaragoza algo cae yo me ocupo de ello luego me quedo tu teléfono sobre la segunda pregunta si si y yo me lo voy a apuntar los periodistas no podemos mentir entonces yo te digo que sí y sobre la segunda pregunta pues muy interesante porque al final yo en American Express llevo seis meses llevo relativamente poquito pero una de las cosas que he aprendido es que American Express es difícil compararla con otras empresas como Mastercard o Visa que son gigantescas también pero son dos cosas distintas American Express es lo que aporta es un ecosistema y con ecosistema me refiero a que somos capaces de ofrecer algo más que una experiencia de pago simplemente con esto me refiero a que el hecho de que tú tengas un American Express supone que vas a recibir una serie de experiencias una serie de beneficios que por lo que me imagino ya conoces que mucha gente no conoce aún y que además tiene valor si tú eres consciente no es algo tan fácil como pasar simplemente la Visa o la Mastercard de Banco Santander o Banco X sino que cuando tú la utilizas eso tiene un impacto directo en ti con beneficios con puntos con experiencias etcétera y la primera pregunta que has hecho por no alargarme mucho que me parece interesantísima porque claro yo vine de una empresa yo estuve nueve años en Groupon y Groupon nació en 2012 entonces es una empresa que no es que fuera un bebé es que era lo más pequeño del mundo y llego aquí y es una empresa además donde las personas el equipo que hay es un híbrido entre personas que llevan igual 20-30 años en la compañía pero luego gente joven que ha ido entrando o nosotros que nos han ido un poco como dicen los ingleses cherry picking por ahí que nos han ido eligiendo y nos han ido trayendo interesante cuando la compañía tiene tanta historia es que tienes mucha experiencia experiencia de encontrarte con situaciones que se han encontrado otro país otros países o que se han encontrado tu propio país hace años ¿vale? eso no significa que valga ¿vale? significa que al menos tienes una base y que los responsables que hay en el país no acaban de nacer desde el punto de vista profesional son gente que están súper preparados es verdad que ser una empresa tan gigantesca no te da la agilidad que podría tener una empresa mucho más joven pero pero mi al menos mi opinión durante estos 6-7 meses que llevo la compañía es que el hecho de que la empresa tenga ciento y pico años es mucho más positivo que negativo y la historia que tienes cuando eres humilde y eres capaz de entender tu historia pero que no te afecte de manera al futuro y has sido capaz de aprender de los errores que has cometido en el pasado pues produce un mejor yo en ese aspecto y yo te puedo decir que aparte del respeto es una compañía que es súper respetuosa dentro y fuera es que suelen aprender y a mí eso me gusta porque me da la tranquilidad de saber que vamos a estar mejor preparados para el futuro y la pandemia por ejemplo fue un ejemplo nuestro CEO mundial Steve Square mandó a 60.000 personas 60.000 empleados que somos en American Express en el margen de 3 días a trabajar 100% remoto eso para mí es increíble pero también es verdad que es una empresa que vivió el 11 de septiembre en Nueva York que es una empresa que ha vivido una serie de catástrofes o una serie de eventos que no eran previsibles de las que ha aprendido entonces diría que no es un impedimento sino es una es desde luego una oportunidad y muy bien con los años que tiene American Express porque ahora yo estaba dudando así que te lo agradezco aquí delante sí había hablado sobre la relación con de todos los periodistas pero a la hora de comunicar las cosas que pasan dentro de la empresa ¿cómo funcionan? o sea ¿tenéis no sé si hay nada en inglés o no sé muy bien como desde grandes empresas o claro los tratos las tres partes de grandes empresas a las cuales los periodistas van a escribir porque si queréis sobre ellas bueno a ver te respondo me arranco yo por hacerlo cortito hay diferentes modelos hay empresas que tenemos agencias de comunicación hay empresas que no trabajan con agencias de comunicación que le hacen ese trabajo de envío de notas de prensa a los medios de comunicación sino que lo hacen internamente desde el departamento sea como fuere lo que es muy importante es tener tu propio listado de medios no todos los medios son objetivo ni todos los medios son objetivos al mismo tiempo ni para el mismo tema es muy importante el perfil del medio de comunicación al que tú te diriges y el sector en el que opera la compañía para la que tú trabajas ¿vale? entonces yo por hacerlo corto esa sería la la respuesta depende hay diferentes opciones en Google por ejemplo no enviamos notas de prensa excepto cuando tenemos algún tipo de obligatoriedad porque hacemos algún acuerdo con una institución que lo requiere y entonces se hace una nota de prensa conjunta que se manda a los medios tenemos un blog oficial de compañía donde publicamos todo y a continuación distribuimos esa información en función de la temática a determinados medios como decía María Llorisa ¿no? segmentando muy bien cuál es ese medio al que le vas a mandar esa información y hay veces que únicamente comunicamos a través de redes sociales ni siquiera utilizamos el blog ni siquiera utilizamos notas de prensa cuando son cosas que no requieren demasiada explicación sino que son más visuales probablemente o cuando a veces se requiere una respuesta rápida a un fenómeno que está pasando que puede ser corregir una información o que puede ser directamente hacer una actualización de algo de manera muy rápida y sabes que ahí te están siguiendo todos los periodistas y de alguna manera estás impactando no solamente a los periodistas sino también a los usuarios y yo para cerrar casi te diría que el tener una base de datos de periodistas ya sea una base que has adquirido o una base que has hecho tú misma que no será la primera vez que nosotras hemos empezado una base de datos de periodistas es fundamental y uno para saber a quién enviarla y da igual el tamaño de tu empresa porque al final tú te puedes y yo tengo muy claro que en Zaragoza tengo el Heraldo de Aragón el periódico de Aragón está la comarca o sea que más o menos ya te suenan es relativamente fácil hacer esa base de datos luego si vas ampliando obviamente cuando nosotros cambiamos de país compramos bases de datos porque para mí es imposible saber todos los medios de comunicación eso es para saber a quién quieres ir pero luego lo que decía Anaís es muy interesante porque yo creo que las empresas nos hemos acostumbrado a ser un poco mejores a la hora de comunicar desde hace unos años precisamente porque hay un volumen gigantesco de noticias un volumen grande de empresas que quieren hacer comunicación y entonces la parte de segmentar es fundamental muchas veces no importa tanto lo que comunicas sino el gancho que has encontrado y para esto es muy importante otra cosa que yo también pienso que es muy importante y es que la gente que trabajamos en las empresas tenemos que estar muy al día de lo que pasa en nuestro país sobre todo porque no es lo mismo que tú lances una nota de prensa el día que se han convocado las elecciones o el día que se supone que van a pasar las elecciones y luego no lo puedes prever igual filomena igual vas a lanzar una nota de prensa de un proyecto súper importante y de repente pues viene filomena y te ha fastidiado entonces no es tanto él la quién es también cuándo y cómo lo vas a hacer para mí eso creo que el éxito va a depender mucho de eso precisamente esos tres factores y si las tres de aquí jugamos con ventaja o sea hay que decir trabajas en empresas que tienen una marca que sabes que te van a escuchar en la mayor parte mañana hablaremos con las pequeñas pero muy buena pregunta por ahí atrás sí muchas gracias por vuestras reflexiones muy interesantes yo me preguntaba en mi experiencia personal he podido estar en los dos lados de la trinchera también en mi parte estoy y me preguntaba si digamos hasta qué punto ahora hay un punto que es importante que es el de la el de la vamos a llamarle de la aprendizaje digamos interna de la organización y gestionar las expectativas estas cuestiones me preguntaba hasta qué punto en eso puede ayudar siempre el tema de no ser reactivos de intentar ser proactivos y de plantear en la relación con los periodistas historias que salen nosotros y bueno que tengan un recorridor que tengan que tener por interés periodístico pero claro tal y como lo estaba diciendo que el día a día te arrasa y aquí hay una enorme porcentaje de trabajo que es de reacción a las decisiones de los medios no sé cómo de lejos estáis cada una de vosotras de la posición en la que esa parte del trabajo digamos proactivo sería satisfactorio para vosotros nosotros en Google es que lo hacemos se hace en paralelo nosotros tenemos planes de comunicación semestrales y una de las partes porque no lo hemos hablado antes pero cuando hablas un poco de qué características tiene que tener esa persona que trabaja en un departamento para mí una de las claves es ser capaz de negociar dentro de la empresa entonces nosotros tenemos planes de comunicación semestrales donde decidimos en qué áreas nos vamos a enfocar de qué manera y qué plan de comunicación va a ir ajustado a esa área por ejemplo queremos enfocarnos en YouTube durante estos seis meses y además dentro de YouTube en los creadores o en las creadoras que son nuevos cómicos qué vamos a hacer desde el departamento de comunicación para generar historia sobre eso o queremos enfocarnos en cómo ayudamos al sector retail a internacionalizarse en España qué plan de comunicación hay para poder comunicar la manera que estamos ayudando a las empresas a hacer eso todos esos planes de comunicación que obviamente parten de unas prioridades que a veces dependiendo de la empresa pueden ser internacionales locales nacionales luego cuando tú las asientes en el país tienes que negociarlas con otros departamentos desde marketing pasando por políticas públicas hasta el director general de la empresa para decirle estas van a ser nuestras prioridades desde el departamento de comunicación así queremos posicionar a la empresa afuera y eso es todo el trabajo proactivo que vamos a hacer entonces en el caso de Google es un equilibrio que te diría 50-50 entre lo reactivo o junto con lo proactivo y obviamente hay un lema que yo creo que es fundamental para que funcione la comunicación que es cuenta lo que eres y no inviertas tiempo en explicar lo que no eres y esa parte cuenta lo que eres es todo el trabajo proactivo que tienes que hacer indiscutiblemente para que la gente sepa que hace Google en España en nuestro caso por ejemplo yo te respondo a esa pregunta con dos yo diría con dos elementos el primero la importancia que tiene la estrategia de negocio y como la comunicación y los asuntos públicos tienen que ser una herramienta también y las planes de comunicación que efectivamente suelen ser semestrales están en la mayoría de los casos o deberían ser vinculados para entender cuál es el objetivo anual o bianual de la compañía en los próximos años y eso está relacionado con el peso que deben ocupar estos departamentos dentro de la operativa de la compañía lo que no se puede es comunicar sin entender hacia dónde se dirige el barco si el barco no sabemos a qué puerto va cómo vamos a contar el puerto al que va pues esto es igual por eso la dirección de comunicación debe formar parte del comité de dirección por eso es una herramienta vital para la reputación de la compañía y por lo tanto ahí ya se juega si proactivo o reactivo yo diría que eso se juega en función del plan estratégico que tengas el plan de comunicación acompaña a la estrategia y luego hay otra cosa que me parece importante sobre todo en multinacionales como las nuestras en las que las sedes no las tenemos en nuestro país nosotros asumimos la comunicación de oficinas de representación o de oficinas o de delegaciones en las que la toma de decisiones no siempre se hace en nuestro país ya sea en España en Portugal según la región que asumamos sino en la sede en este caso en Estados Unidos o en donde sea en China o en Europa también o donde fuere por lo tanto yo creo que es muy importante acomodar y adaptar esa estrategia que te viene de la sede esto no es no es que nos han dicho que tenemos no bueno sí pero es que aquí no funciona así entonces aquí en España esto no tiene sentido entonces el saber decir no aquí no se puede hacer así se tiene que hacer de otra manera se tiene que contar de esta forma con este enfoque es muy importante por eso lo comentabas tú con Italia incluso países vecinos nuestros europeos tienen unas peculiaridades muy cercanas nuestras es decir no hace falta que nos vayamos a no sé a Indonesia no 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 Francia Italia Portugal muy diferente la comunicación en Portugal que la comunicación en España muy diferente por lo tanto bueno negocio es clave pero también hay que poner en valor lo que se hace y lo que lo que lo que hacemos departamentos muy amplios porque porque marca la reputación efectivamente marca la reputación y yo diría más puede hundir a una compañía entonces hay que tenerlo muy presente como era mi jefe de América después dice que se necesita mucho tiempo para construir la marca y un solo día para destruirla entonces ya empezamos con esas ya más o menos me iba haciendo la idea yo te respondería que dedico menos tiempo del que me gustaría hacer a crear ideas y a ser proactiva pero es verdad que me obligo igual en épocas pues más ahora pues mira el mes de agosto las dos últimas semanas que he trabajado por ejemplo he podido aterrizar el plan de los próximos seis meses nosotros solíamos trabajar con un año ahora me parece irreal trabajar con un plan de comunicación de un año trabajamos a seis meses y yo creo que el punto ahí es la misma ilusión que tú tienes para vender cosas a los periodistas es la misma ilusión que deberías tener para vender las cosas internamente dentro de tu empresa porque al final yo tengo un presidente en España que yo le reporto directamente que también es fundamental estar en el comité de dirección estoy totalmente de acuerdo con eso y puede cambiar la carrera de comunicación de un departamento en una empresa puede cambiar totalmente a otra si la persona de comunicación no forma parte del comité yo eso lo he aprendido ahora que sí que formo parte del comité y tienes un acceso a la información y a influir al resto de departamentos que no tienes de otra manera pero mi punto aquí es yo tengo al presidente y luego tengo a tres directores de líneas de negocio que son en los que yo voy a enfocar mi comunicación yo necesito venderle a esos tres directores de líneas de negocio pero además de venderle tengo que acordar con ellos los mensajes es decir ese trabajo proactivo no es simplemente tengo una idea brillante y la voy a poner sino que me tengo que sentar y que tengo que hacer una labor de venta además una labor de venta que quizá dependiendo del director de línea de negocio igual sabe o no sabe de comunicación que es que ese es otro tema por eso creo que la labor educacional de comunicación transversal en la compañía es fundamental para crear una base y que a partir de ahí dependiendo del nivel de interlocución de la otra persona todo lo que sabe de comunicación adaptar el mensaje y adaptar las acciones de su línea de negocio pero lo que haces con los periodistas es exactamente lo que tienes que hacer dentro de la empresa al final es que somos yo me entiendo a mí misma como una comercial de ideas porque al final es lo que trato de vender es información es son proyectos es lanzar los mensajes del corazón de mi empresa pero de una forma diferente que sea mucho más entretenida que sea más agradable que sea más atractiva entonces por eso ese puntito comercial sí que lo tenemos todas que vamos a ir un poquitín de la hora pero tengo alguna pregunta más como hemos empezado más tarde si no os importa estiramos un pelín una duda bueno gracias cuando habláis sois multinacionales todas que además los puntos de decisión estoy diciendo que muchos de ellos están fuera del país ¿qué papel juegan para vosotras? ¿o en qué sitio está la prensa más local? en este caso por ejemplo ¿cómo veis Aragón o la prensa de Aragón en una multinacional de un calibre? ¿solamente la relación es cuando cuando se os llama porque se necesita algo? ¿o en esos planes de comunicaciones se piensa? yo ahí lo voy a pillar por alusiones de donde soy me parece muy interesante la prensa regional es fundamental en todo lo que tiene que ver comunicación de España y con esto me refiero pero además porque tiene muchos beneficios la prensa local versus prensa nacional donde tiene mucho menos espacio y donde tiene mucha menos posibilidad de contar cosas entonces la prensa local tiene un beneficio que es que la capilaridad que tiene geográfica es amplia y que además no hay tanta competencia para comunicar como puede ser en el mundo en el país que al final todos los métodos como todos los departamentos de comunicación nos estamos enfocando y luego por ejemplo yo decirte que desde hace muchos años lo que hago es siempre planificar una parte regional dentro de mis planes de comunicación como por ejemplo cuando hablábamos de la campaña de compra local de American Express el lanzamiento que diseñamos fue un lanzamiento nacional pero que luego tenía como el estudio que habíamos hecho por detrás lo habíamos habíamos decidido segmentarlo geográficamente yo al final pude tener unos datos de Aragón eso significa que yo puedo llamar al medio de comunicación de Aragón y ofrecerle unos datos locales unos datos regionales porque si al final yo voy con el 67% de los españoles ha incrementado la frecuencia con la que compra el comercio local y yo voy al final al diario La Comarca me van a decir ¿tienes algo de aquí? ¿algo que yo pueda decirle? porque mi audiencia es aragonesa entonces si tú no me das nada de Aragón ¿para qué te voy a dar visibilidad? entonces es un poco dar el paso atrás y decir cada vez que diseño un plan me voy a asegurar de que haya un impacto segmentado por localidad o por regiones donde yo pueda llamar al medio de comunicación de Aragón y hablarle de los aragoneses porque si no es una pérdida de tiempo para la empresa y para el medio de comunicación que al final está recibiendo una serie de cosas que no están ajustadas y ahí es donde hablaba Anaís del tema de segmentar es la clave si yo quiero salir en el heraldo de Aragón voy a tenerle que decir que el 37% de los aragoneses hacen X y eso ha implicado un ejercicio previo de sacar esos datos que eran de Aragón entonces te diría impacto en negocio mucho menos que un medio de comunicación nacional por razones obvias depende de la naturaleza de la empresa pero si es un interés también moral y un interés de educación y un interés de poder distribuir una serie de información que sea relevante para quien se la estás enviando entonces te diría que yo llevo en el corazón los medios de comunicación locales porque además los he vivido entonces yo al menos siempre pongo un ingrediente local pues para generar interés y para ser relevante que al final me viene bien y cuidado porque yo creo que cuando hablamos a veces de quién tiene las exclusivas cómo se aborda la comunicación hace no nos había pasado en España una situación así o un caso así y siempre es paradigmático de estos que son de estudio luego en escuela de periodismo y es que hace como unos 10 años igual 7 entre 7 y 10 años pues estábamos a primera de la mañana en la oficina y de repente empiezo a ver el resumen de prensa y veo una noticia de un periódico alicantino que titulaba lo siguiente Google le factura a un niño de 10 años más de 200.000 euros digo hostias ¿qué es esto? me pongo a leer la noticia y era una noticia que estaba un poco embarrada no se entendía exactamente qué es lo que había pasado detrás qué rol había tenido Google el niño no sé qué hicimos una labor periodística de averiguar quién era ese niño a qué familia pertenecía ¿por qué pasó esto? porque empezó en un periódico de Levante saltó a Televisión Española a la hora de comer terminó en Antena 3 en un programa en directo con la madre y a la mañana siguiente estaba obviamente en todos los nacionales del país durante 24 horas nosotros tuvimos al menos 6 para poder recabar toda la información de lo que había ocurrido porque además como trabajas con equipos internacionales mucha de la información a la que tenías que acceder para ver qué había pasado no la tenían los equipos de España por eso digo que cuando la gente muchas veces en los departamentos de comunicación se piensa que dejas como el último de la cola a ese medio regional que te ha preguntado yo cada vez que trabajamos y que contamos anécdota de lo que ocurre en los departamentos es como cuidado o sea da igual que sea la comarca da igual que sea cadena ser Valladolid da exactamente igual porque tú nunca sabes ni la relevancia que va a tener esa noticia y por supuesto que por qué va a ser más relevante el país que un medio regional en España quiero decir si al final el valor periodístico lo tiene todo el mundo por igual otra cosa es que se necesita una determinada urgencia para un periodista versus otro por la naturaleza del contenido que te están requiriendo pero eso es otra conversación pero vamos la importancia de los medios locales bueno yo es que no la desestimo por nada del mundo porque ese día nos llevamos tal susto que dije vamos o sea de aquí para adelante a trabajar también con ellos porque creo que al final gran parte de nuestro trabajo es explicarles cómo funcionan las multinacionales y cómo funciona el mundo de la tecnología que no tienen por qué saberlo y que igual un periódico nacional pues por el tipo de profesional que tiene pues lo ha tratado más pero igual el del periódico de Levante pues no tiene ni idea y fue una experiencia también para nosotros para ser mejores en la labor que hacíamos bueno se le devolvió el dinero porque estaba con un compañero suyo que era mayor de edad se había abierto una cuenta de Google AdWords que sabéis que es el servicio publicitario de Google y él tocaba música entonces se hizo una página un blog con su música y su amigo que es el mayor de edad le dijo pues es que Google tiene un sistema con el que te forras y entonces el niño cogió la cartilla que su madre le había abierto para cuando fuese mayor de edad con los ahorros que es que mira tú el panorama que había detrás y entonces se habían puesto a invertir en publicidad pensando que Google les estaba pagando a ellos no que ellos estaban pagando a Google llegar a este punto fue primero un descubrimiento pero luego darnos cuenta de la necesidad que hay de labor educativa y pedagógica tecnológica en las casas y en los colegios porque era como esto es todo del puro desconocimiento y porque tuvimos la agilidad y porque nos pusimos al teléfono y ya vamos con la familia y hasta con el abogado de la familia para explicar lo que había pasado para que nos dicen los detalles y obviamente ese cobro no se había producido porque hay siempre un decalaje de X días pero que el susto te lo lleva sobre todo una familia que es que tenía todos los ingredientes una familia de clase media baja sin apenas estudios los padres con la situación que se encontraban debiéndole a una compañía multinacional norteamericana 200.000 euros o sea era todo un cóctel molotov que te explotaba la cabeza así que saltó pues eso a prime time en 24 horas sí, sí sí, atrás aquí hay otra a ver bueno pues empezamos allí y luego aquí cuando en los planes de seis meses que tenéis de comunicación os encontráis con que claro tenéis al jefe de línea de negocio que es anticomunicación que no se sabe explicar y que además es de línea de negocio es 100% tecnológica que le necesitas como fuente y como persona que referencia a los medios de comunicación y eso nega ¿qué hace? Yo le doy mucho cariño le doy mucho cariño y le dedico tiempo y le busco algún caramelito es decir yo creo y además lo tenía a punto de mis notas una de las cosas importantes de los periodistas que tenemos yo creo que generalmente por defecto es que sabemos leer a las personas entonces en mayor o menor medida y es un ejercicio que viene muy bien cuando estás en comunicación entonces tú lo estás viendo y es que encaja el perfil que acabas de decir pero y entonces y tú crees que le gustará una entrevistilla entonces lo que haces es generarle pues si le buscas alguna oportunidad de su tema específico en algún medio de comunicación específico que a él le guste le das una vuelta al tema le das otra le metes algún tema de otra línea de negocio para darle un poco más de interés mi punto es intentar entender qué es lo que quiere porque no le gusta la comunicación igual porque él no ha salido igual porque él quiere ser una estrella del rock que es lo que muchas veces yo me he encontrado algunos responsables de algunas líneas o en distintas compañías que ellos quieren estar ahí ellos quieren ser portada que igual no te lo dicen directamente pero en el fondo lo están pensando entonces para mí es leerle un poquito ver por dónde cogea y hacerle algo que sea específico para él porque además una vez que lo tienes contento la mayor parte de las veces y tengo alguna experiencia muy negativa con respecto a justo lo que acabas de decir pero al final es ofrecerle lo que está buscando ¿qué quieres? ¿protagonismo? yo te lo busco no te preocupes al final tu sector ingeniería pues buscas alguna pues alguna publicación que sea más específica hacer algo que él vea que hay interés es verdad que hay casos perdidos es decir hay gente que igual no va a reaccionar sobre nada entonces ahí es donde es importante saber que a veces tienes que perder para poder ganar un poco de calidad de vida sobre todo mental pero para mí es intentar entender qué es lo que quiere y en realidad porque está tan en contra está en contra de la comunicación está en contra de comunicar está en contra de ti como persona es para mí es la única receta que te puedo dar y te aseguro que no siempre me ha funcionado es más la mayor parte de las veces no me ha funcionado pero yo sigo intentándolo porque alguna vez sí que me ha funcionado y me he encontrado bastante bastante orgullosa de haber gestionado alguna algún cóctel molotov complicado yo aquí añado una cosa muy rápida y es que en ocasiones pueden ser uno de los factores por los que es cierto que hay compañeros o hay determinadas personas que están en cuenta es porque no se sienten cómodos es muy habitual la formación la formación de portavoces de hecho es fundamental no se es decir hablar en público no es fácil hace falta una serie de habilidades el uso de los tonos el uso de los silencios saber cómo responder a preguntas difíciles en fin hay hay una auténtica filosofía detrás de eso interesantísima y hay muchísima gente que no se siente cómodo y al no sentirse cómodo pues por defecto se pone en contra entonces yo creo que también es importante se puede utilizar esa herramienta de la formación para que se sienta más seguro y buscar ángulos que le resulten interesantes al final es un tema de confianza en uno mismo si tú no confías tanto en cómo transmites la audiencia percibe que lo que transmites no tiene tanta veracidad es muy importante cómo se cuentan las cosas luego yo también creo que cuando se dará circunstancia de que tienes un directivo que es de máximo nivel y no quiere aparecer en los medios porque como dice Marisa no se siente cómodo como dice Estefanía pues por cualquier causa ¿no? si hay un rechazo yo creo que una solución también es encontrar quien por debajo de él que suele haber más de uno es capaz de trasladar ese mensaje es decir que hay que darle a todo el mundo también la oportunidad de tener su espacio y hay gente y en Google ha habido directivos y fundadores que no aparecían en medios porque no se sentían cómodos porque no querían pero delegaban en otros la posibilidad de que otros sí quisiesen ese trabajo que yo creo que eso es lo importante entonces yo creo que parte probablemente de tu labor es mostrar la positividad de que la comunicación salga en forma y fondo de la manera más recurrente posible como eso impacta en el negocio en la reputación de la marca en múltiples variables que en la empresa se pueden estar manejando y siempre siempre hay algún dato siempre hay alguna estadística siempre hay alguna manera de demostrar el link que hay entre la comunicación y el resto de la empresa porque porque hay que buscar un poco pero normalmente suelen estar ahí si se hace bien el trabajo vamos quedaba una pregunta os ruego breve hablar de la comunicación interna entiendo con los trabajadores ¿no? sí eso es un melón gigantesco y además creo que es absolutamente fundamental y no siempre es del agrado de todos los directores de comunicación yo tengo algunos colegas que prefieren más comunicación externa y otros que prefieren comunicación interna y me parece además un área que está llena de retos porque ahora cada vez estamos más separados los empleados y cada vez somos más independientes en la forma de opinar antes igual pues por cuestión generacional pues no tendías a dar tu opinión tanto ahora por ejemplo nosotros que estamos incorporando a todos pero ya saben mucho más que son más de cultura millenial que American Express pero sí que es verdad que estamos notando un impacto entre la gente joven que está entrando la gente que hay de otras generaciones y los que estamos un poco en el medio y de hecho es una te voy a decir que es una asignatura pendiente que estuve hablando con mi jefe de internacional literalmente ayer de cómo creábamos ese vehículo de comunicación interna en el caso de comunicación para dar a conocer el trabajo que hacíamos y eso es sólo un área de un departamento si eso lo extiendes a toda la empresa te encuentras que hay muchísima gente que quiere comunicar que quieren comunicar además distintas cosas en el mismo tiempo es complejísimo yo es que para comunicación interna me cuesta me cuesta mucho porque creo para mí es una asignatura pendiente 100% pero me parece fundamental en Google hay un equipo único y exclusivamente para eso estamos comunicación externa y comunicación interna y es un equipo para toda Europa y luego a nivel global hay otro pero durante este año y medio hemos trabajado muchísimo conjuntamente por la situación de la pandemia y porque había que estar comunicando constantemente a los empleados muchas cosas decisiones que se iban a tomar de oficina decisiones globales que se ajustaban o no a la legislación del país entonces que afectaban de una u otra manera pero yo daría dos claves dentro de la comunicación interna que funciona al menos en Google y es verdad que Google es un poco distinto en cuanto que la transparencia es absoluta es decir nosotros todos los viernes tenemos una reunión de todos los empleados de Google España y eso se replica en todos los Googles que hay en todo el mundo a micro abierto con el director general y otros directivos donde se plantean unos temas pues durante 20 minutos os vamos a comentar novedades que hay respecto a esto esto y esto y luego hay unos 40 minutos de micro abierto donde todo el mundo de la compañía estamos hablando de que somos más de 300 empleados podemos preguntar a esas personas absolutamente lo que queramos y esto nació de los fundadores en California hay que decir que los propios fundadores se ponían delante de los empleados y yo diría que la clave es transparencia y concisión es decir transparencia en cuanto que cuanto más comuniques más vas a evitar cualquier tipo de rumorología dentro de la empresa relativa a los empleados y entre los empleados que al final son los que tienen que ser embajadores de tu propia marca dentro y fuera por lo tanto tienes que entablar una relación de transparencia con ellos y sobre todo también concisión en cuanto a lo que estás comunicando sin ambigüedades es decir si estamos haciendo una comunicación de que vamos a volver todos X día a trabajar de esta u otra manera explicarlo explicar el porqué y explicarlo de qué manera va a afectar eso al empleado en su día a día y darle soluciones siempre es decir cada vez que lanzas una comunicación esto tiene que ser una puerta abierta esto no es una comunicación unidireccional donde el directivo te planta una comunicación y te dice resólve de la vida esto es el directivo o X función comunicando algo a los empleados y los empleados siempre tener un recurso o de responder a la persona que los está mandando o de tener un equipo al que puede dirigirse en caso de que le resulte que eso no es apropiado no va con él o tiene algún tipo de inconveniencia con respecto a esa comunicación entonces yo creo que daría esos factores el de la transparencia el de la concisión y el de dar siempre y involucrar al empleado en la toma de decisiones y en esas comunicaciones que va a recibir yo solamente lo han explicado estupendamente ellas no olvidemos aparte de los empleados otros nosotros solemos llamarle este palabra bueno clientes vamos a decir este hijo de eso no internos que son también pues por ejemplo al micro cariño por ejemplo los sindicatos quiero decir o sea al final hay un perfil muy importante de audiencia a la que hay que atender y a la que hay que hablar y con la que hay que comunicarse desde luego como bien decía Anaís los empleados son sin duda somos los principales y embajadores de cualquier compañía y la comunicación interna tiene que ser hay de todo hay perfiles y modelos en los que solamente lo lleva el departamento de recursos humanos y hay alguien de recursos humanos que se encarga de comunicar internamente otras empresas en las que está dentro del área de comunicación y de asuntos públicos en fin hay un todo tipo de variantes pero sí que creo que la parte de comunicación interna en general no solamente en las multinacionales sino en empresas incluso pequeñas y medianas empresas que además es el forma realmente es el más del 90% del tejido industrial de nuestro país son pymes que da camino por andar para que haya una comunicación interna valiosa para miles y miles de empleados que trabajan en pequeñas y medianas empresas en nuestro país que al final son los vamos como digo el denominador común en nuestro país bueno cerramos la sesión que es hora de comer muchas gracias un aplauso ha sido fantástico se nos han quedado temas en la gatera y bueno esperemos volvernos a encontrar y si no ya sabéis que las podéis contactar por las redes sociales para hacerles preguntas o mandarles los mensajes que os hayan quedado pendientes gracias Gracias por ver el video.